¿Qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy francamente feliz de compartir estos momentazos con vosotros y con vosotras. Que cuando pasan las horas y no me he puesto delante de la cámara, ya tengo ansia. Vamos a hablar del Barça. Sí, sí, otra vez. Ya sabéis que desde la salida de Leo Messi el Barça es prácticamente protagonista absoluto de este canal. Y es que no puede ser de otra manera. Se les ha ido el buque insignia, se les ha ido uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol. Y nada más y nada menos que ha elegido el PSG para acabar sus días de futbolista al máximo nivel. Y esto da mucho que hablar. Pero hay temas secundarios que también son interesantes. Por ejemplo, los capitanes. Busquets, Piqué, Alba. Varios jugadores que supuestamente se tienen que bajar el sueldo por amor al club. Por ese escudo que llevan en el pecho, allí tan cercano, que late al ritmo del corazao. Bueno, pues hay mucho lío en Barcelona. Ya sabéis que yo resido en Barcelona y me entero de todo o de casi todo. Hay mucho lío, que si los jugadores tal, que si los jugadores cual. Y hay una persona que es una leyenda en el Barça, una leyenda en este caso del básquet, pero que jugó en los años 80. Un tipo fantástico, un tipo especial. Juan de la Cruz, un tipo de origen argentino, pero creo que se nacionalizó español porque le recuerdo jugar en la selección española de baloncesto. Por lo tanto, supongo que debe tener la doble nacionalidad. Y Juan de la Cruz, en su cuenta de Twitter, se ha indignado con los jugadores del Barça. Con algunos del Barça de fútbol, aunque él era del Barça de básquet. Pero él siente los colores muy adentro. Y bueno, pues ha lanzado un mensaje muy crítico, muy crítico con esos jugadores que ahora besan el escudo, pero que no se bajan el sueldo. Voy a leeros, voy a leeros los dos mensajes de Juan de la Cruz en Twitter. Y después los comentamos. Si los queréis buscar, es arroba lagartodelacruz, su cuenta de Twitter, arroba lagartodelacruz. Y podéis leer lo que escribe un tipo fantástico, que a veces coincidiremos y a veces, como es este caso, yo no coincidiré con él. Bueno, ¿qué he dicho de la Cruz? Dos mensajes. El primero, ¿qué cojones tienen? Ahora todos besan el escudo y el sueldo. Ahora están pensando en bajarlo. Pero, nadie se rebaja una mierda. Lo difieren, que no se tienen faroles besando el escudo. El único que tiene pleno derecho a besar el escudo es el socio que paga. A ver, en parte entiendo el enfado de Juan de la Cruz. Seguro que es un fan acérrimo de Leo Messi. Y Messi dijo, bye, bye, ahí os quedáis porque yo quiero la pasta. Yo, por mucho que diga, yo me voy a París, donde me pagan prima de fichaje, dos años garantizados a 41 millones de euros netos por temporada. También me dan criptomoneda del PSG, de la criptomoneda famosa, o que ahora se ha hecho famosa del PSG, de los tokens de Chile. Y bueno, es decir, que a ver de la cruz, que Messi no se ha ido porque quería tomar el sol precisamente en París. Que se ha ido porque le pagan mucho dinero en París. Y en Barcelona, él tenía que haber hecho un sacrificio enorme a nivel de retribución para quedarse un añito más. Y después ya se vería cómo se arreglaba el asunto económico. Pero bueno, dicho esto, dicho esto, yo insisto y lo he explicado en muchos vídeos y hay gente que comparte esta opinión y gente que literalmente me odia por decir lo que digo. Yo creo que los jugadores no tienen que rebajarse nada si es que ellos no lo consideran así. La postura de un jugador que diga, yo tengo este contrato y se tiene que respetar, es legítima. Y no tiene nada de malo. Las personas defendemos nuestros intereses. Es que, claro, por esta regla de tres, cualquier club puede firmar cualquier contrato y al cabo de un año decir, es que te lo tienes que rebajar porque... Donde dije digo, digo, Diego, que no llego, que no llego, que no tengo... No, no, esto no puede ser así. Que se besa el escudo, sí, sí, de la cruz, sí. Se lo besan, algunos porque lo sienten más que otros, precisamente los capitanes llevan ya algunos años. Pero se lo besan también porque están demostrando que están hasta aquí las cosas que algunos dicen, algunos. Algunos que quizás, y me incluyo, no sabemos qué está pasando detrás de los titulares de la prensa. Yo no sé cuáles son las conversaciones que mantienen Directiva y Alba, Directiva y Busquets, Directiva y Piqué, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo sé. No lo sé. De la cruz hice algo que me parece muy interesante. Difieren el salario, no se lo reducen. Puede ser. Pero es que es normal. Es normal que defiendan sus intereses. Que no quieran perder algo que les toca. Por derecho, por ley. Es que es normal. No pasa nada. Que la Directiva anterior cometió errores y que ahora estos errores el Barça los paga muy caros porque el Leo Messi se tiene que marchar. Porque el propio Leo Messi no quiere rebajarse tanto el contrato. Entiendo yo, ¿eh? Como os dije en otro vídeo recientemente, que aquí hablamos de Leo Messi. Pero Leo Messi podría haber dicho, bueno, esta próxima temporada que todavía hay consecuencias del COVID y hay problemas económicos. Y el Barça está sufriendo. Los números rojos tiemblan. Esta temporada yo me quedo por 5 millones de euros. Y en el futuro ya veremos, ya veremos cómo lo hacemos. Messi podría haber dicho esto y no lo dijo tampoco. Es decir, aquí todos somos santos o todos somos diablos, ¿eh? Bueno, me parece injusto. Me parece injusto que te guste más o te guste menos un jugador. Por este motivo se le lancen los puñales. Ya sabéis que yo no soy precisamente un defensor de ciertos jugadores que en este momento están en el punto de mira. No lo soy. Y ahí están los vídeos. Podéis entrar al canal y buscar vídeos de estos jugadores. Pues quizás os sorprendéis. Pero en esta cuestión no es que me ponga de un lado o me ponga del otro. Es que no es eso. Es que obligatoriamente, obligatoriamente me tengo que posicionar en el lugar de la justicia. La justicia es que si hay un contrato firmado se tiene que cumplir. Otra cosa es que el club desapareciera. Entonces, claro, pues como cualquier empresa, ahí pagan todos. No se puede hacer otra cosa. Pero yo no coincido en esta ocasión, en otras muchas sí, con De La Cruz, que tiene una opinión muy clara y que está herido. Se le percibe herido en lo más profundo de su ser. Como muchísima gente, como muchísimos aficionados al Barça. Bueno, pues lo entiendo, pero no lo comparto. Yo creo que hay que tener en cuenta que los jugadores de fútbol, en este caso, deportistas en general, tienen unos años en los que tienen que intentar amasar toda la fortuna que puedan, porque cuando se retienen, o si tienen la mala fortuna de lesionarse con relativa gravedad, se acaba lo que se daba, se acaba. Y como no seas un jugador muy especial o tengas una clara vocación de técnico, a ver dónde consigues contratos que te permitan mantener el tren de vida que llevas como jugador. Así que hay que hacer caja. Hay que hacer caja cada uno, cada uno a su nivel. Los que ganan 10-10, los que ganan 3-3, y alargar lo que puedan. Venga, vamos a alargar. Y cuando ya no pueden más, un año más para acabar de cerrar la trayectoria. Nada más, compañeros, compañeras. Soy Geniales. Seguimos en Planeta Deporte. Dejad vuestros comentarios. Chao, chao. Dejad vuestros comentarios. Chao, chao.